Hoy en Animal Lives vamos a aprender cuántas gallinas más o menos tenemos de tener por cada gallo que tengamos. Pero antes de empezar os quiero dar las gracias porque ahora apenas dos semanas ya llegamos a los mil suscriptores y ya somos más de 1100 personas en el canal. Así que muchas gracias a todos y nada, también os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque al final del vídeo van a haber saludos. Solo si quieres que te salude pues solo lo tienes que decir aquí abajo en los comentarios. Sin más pues empecemos el vídeo. Mucha gente la verdad es que se cree que pues un gallo... hay dos tipos de gente. Hay un grupo que pues cree que un gallo no puede montar a muchas gallinas y entonces pues tiene miedo a que sus huevos pues no sean fertilizados y eso y tiene un gallo con muy pocas gallinas cuando podría por ejemplo pues tener el doble o hasta el triple de gallinas de las que tiene sin ningún problema. Y luego hay gente que se cree que pues un gallo puede montar a muchas gallinas y puede montar a 20, 30 o hasta 40 gallinas y los dos grupos están mal. Hay un punto intermedio y en el vídeo de hoy os voy a enseñar pues más o menos cuántas gallinas por cada gallo tenemos de tener y algunos consejos, ¿vale? Antes de comenzar a explicaros esto, tenemos de tener en cuenta que tampoco tiene que ver nuestro gallo, o sea, tampoco tiene que ver el número de nuestras gallinas si no nos nacen los pollitos, por ejemplo, en un vídeo aquí que tendréis aquí abajo en la descripción os enseño a cómo saber si un huevo es fértil. Entonces para empezar tenemos de saber si nuestros gallos y gallinas pues están dentro del periodo de vida fértil, si están pues también en la madurez sexual y aún no son pollos aunque tengan un gran tamaño. También tenemos de tener en cuenta pues la época del año, si están en cambio de plumaje y todo eso. Y ahora empecemos con el tema. Ahora, yo os recomiendo que si queréis estar seguros al 100% a la hora de cuando encobéis vuestros huevos que os van a nacer todos los pollitos, yo os recomendaría que por cada gallo tuvierais unas 6 o hasta 8 gallinas más o menos. Si queréis estar totalmente seguros 100%, bueno aparte ya pues si las gallinas son fértiles y todo esto como ya os he dicho. En lo ideal sería entre 6 y 8 gallinas para estar seguros al 100%. Luego pues entre un 90% y 80% pues ya podríamos tener de unas 10 a 12 gallinas. Yo en este caso pues aquí en el corral tengo a un gallo que está Kipiti con 13 o 14 gallinas. Y tengo tantas con él pues por la sencilla razón de que estoy haciendo el gallinero nuevo y aún no lo he terminado y como no están en época de criar pues tampoco me importa mucho que esté con tantas gallinas. Hay gente que tiene 20-25 gallinas y le nacen los pollitos y puede dar la casualidad de que justo coge los huevos o si pone a incubar los huevos de las gallinas que sí que monta el gallo. Para también estar seguros pues nos tendremos de fijar bastante y tendremos de estar muy alerta y estar pues bastante rato en el gallinero a ver qué gallinas monta el gallo y si las monta todas. Aunque la verdad es que es bastante difícil de ver eso, se ve pocas veces. Yo he llegado a tener hasta 16 gallinas con un gallo y me han nacido bastantes pollitos, pero no es recomendable. Como ya os he dicho, lo recomendable sería entre 6 y 8 mínimo y 10 y 12 máximo, bueno, hasta 13. Luego, por ejemplo, hay mucha gente también que se cree que es el tamaño del gallo y pues por el tamaño del gallo, si es un gallo grande, pues puede montar muchas gallinas. Si es un gallo pequeño, no puede montar tantas gallinas. Eso es totalmente mentira. Yo conozco gente pues que ha tenido gallos kikos, esos pequeñitos, con gallinas ponedoras grandes y ha tenido pues también 10 o 12 y le nacían perfectamente los pollitos. El tamaño no tiene que ver. Lo que sí que tiene que ver también aparte pues es la aceptación de la gallina porque nosotros pues podemos pensar, ostras, ¿es el gallo el que decide a qué gallinas monta? No, son las gallinas las que deciden a qué gallos coger para criar. Por eso también es muy importante en el gallinero no tener a dos gallos en un mismo gallinero, aunque tengamos mucho espacio, porque me lo explicaron este verano y en realidad es verdad. Si tenemos dos gallos y aunque no se peleen, estén en un espacio pequeño y no se peleen o estén en un espacio grande y pues cada uno tenga su territorio, no es recomendable tener dos gallos porque siempre va a haber uno que será el alfa, que será el que monte a todas las gallinas y todo eso, y el que todas las gallinas la acepten. Luego va a haber el otro, que será pues al que monte alguna gallina y todo eso, y ese seguramente se muera de tristeza. Primero veremos pues que se le cae un poco la cresta, porque sobre todo en las gallinas, cuando están enfermas, normalmente pues lo primero que notamos es que la cresta pues ya no tiene ese color y está caída. Pero es lo que os digo, tenemos de tener un gallo por gallinero, o por corral o por jaulón grande, y entre unas 6 y 12 gallinas más o menos. También tenemos de tener en cuenta el tamaño del gallinero. Yo en este caso pues aquí hasta podría tener a 4 o 5 o puede que hasta 6, pero ahí ya estarían un poquito más apretadas, con 3 o 4 gallinas, pues ya podría tener unas 16 o 17 gallinas aquí con un gallo, pero entonces pues ya sería más del límite, entonces ya no estaríamos 100% seguros si todos los huevos están fecundados. Y la otra cosa que os quiero explicar es que para saber pues si no os lo creéis que son las gallinas las que aceptan a los gallos, lo que tenéis de hacer es coger a una gallina y dejarla 5 o 6 días, más o menos una semana, apartada del gallo, en una jaula aparte. Cuando vayamos a coger a la gallina, veremos que ella se agacha y levanta un poco la cola. Eso significa que ella quiere criar y se cree que somos el gallo y quiere que la montemos. Y es por eso, porque ellas escogen al gallo, ya se escogen pues al gallo que más les gusta. Por eso también en el vídeo de cómo enculecar a una gallina, os dije también que también, lo siento mucho que estoy diciendo mucho también, que podríamos cambiar a un gallo que fuera blanco por uno negro, y entonces así las gallinas ya no tendrían a su gallo y no se dejarían montar y se pondrían a enculecar los huevos. Ahora os voy a enseñar un momento a los pollos que tengo en la otra zona del gallinero, pero antes os quiero decir que aquí me gustaría hacer una reforma esta primavera o este verano para tener a las gallinas Kikas aquí y tener 4 o 5 gallinas y al gallo Kiko que están ahí en esa jaula. Y diréis, bueno, es poco espacio. Tampoco es tan poco, porque el gallo y las gallinas estarán por aquí fuera comiendo un poco, pero la caseta solo la utilizarán para dormir y para poner huevos. Entonces, con lo pequeñas que son, la verdad es que tienen bastante espacio. Gracias. 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 Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias. Gracias.